¡No soy borracho! ¡Troaren a la boca! Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de pareja El día de hoy vamos rumbo a Tampico, mi ciudad natal Tenemos una boda, entonces vamos para allá Y ahorita estamos en el drive-thru del McDonald's Porque vamos a comprar comida para llevar y para ir comiendo en el camino Tú estás del lado del conductor, así que te toca ordenar en español la comida No sé, no sé, no puedo Sí puedes, inténtalo No puedo todavía no puedo ¿No? ¿Te da miedo? Sí, no me gusta mucho hablar con teléfono o monito Sí, pero en cualquier idioma eso Sí, japonés también, coreano también Oigan, de repente se vino el frío en Monterrey Y tuvimos que sacar las chamarras y todo Que onda, hace mucho frío ¿Qué pasa? Hace más frío aquí, ahorita, en Monterrey que en Japón Sí Sí Qué raro Y hay mucha lluvia De hecho nos toca ir en carretera con lluvia Y mucha como neblina Sí, neblina, sí Me gustaría, ¿qué le gustaría? No, Kunian Este, ¿le encargo? ¿Añimeón? Una hamburguesa, una cheeseburger Cheeseburger Ajá Cheeseburger Yo quiero una cheeseburger 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 Y yo no quiero como ¿Hamburguesa de queso, no? ¿Hamburguesa con queso? ¿Hamburguesa con queso? ¿Qué es queso? Ah, Big Mac, ¿no? ¿Ah, Nietzsche? Big Mac es muy grande Ah, no, yo quiero una normal No puedes comer No, no me la acabo De hecho también tenemos botanas Y ya Todd preparó onigiris Pero es que como son seis horas de camino es demasiado tiempo Entonces necesitamos más comida Y vean, les voy a enseñar que me traje botana de Gudetama Son galletitas Para más de rato Hola, buenas tardes, bienvenido a McDonald's ¿Puedo tomar tu orden? Sí Ah, el head ¿Una cheeseburger? Ah, quiero una cheeseburger ¿De la individual es más frío? Individual 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 ¿Continua con tu orden? Toma Ah, unos nuggets Tengo de seis, diez o veinte piezas Seis, diez o veinte Diez Diez Diez, por favor ¿Igual individual? Sí Y unas papas ¿Continua con tu orden? Y... Unas papas Unas papas fritas, por favor ¿Medianas o grandes? Mediana Mediana Mediana, por favor ¿Continua con tu orden? Sería todo Sería todo Lo hiciste muy bien, felicidades ¡Gracias! 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 Yay Yay Hayatito ordenó la comida De nada Gracias Hayato, muy bien De nada Yay, tengo hambre Prim 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 saluda a la cámara Hola a todos Yo sé que me han extrañado mucho Este... Pues saluditos En la hora de la cena Vamos a cenar taquitos de cochinita Visto mi abuelita Y pues ya En este baile ¡Gracias! 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 Tu cochinita ¿Qué? ¡Gracias! ¿Qué? ¿Qué? Tal vez ¿Qué? ¡Gracias. ¿Qué? Go Zaniaya Yo estoy a Moriha Y Yo estoy en plazón Yo estoy enullo Yo estoy en plazón pero me parece que no me parece que no me gusta. Entonces, yo voy a comer a la comida. Ahora, yo estoy a la casa. ¿Qué me gusta? Y pojo. Pojo, limita, tosino, cebolla, y con tortilla como tacos voy a comer esto pero todavía no soy bueno para cocinar tortilla porque muy duro como pero no importa buen provecho abajo está ¿quieres comer? sabes que es bonito que rico salsa que rico no sé ¿quieres? pero no amigos yo ya regresé del salón de belleza me hice un maquillaje muy sencillo igual el peinado como ya saben a mí no me encanta maquillarme mucho así que les pedí que me lo hicieran súper sencillo y me gustó mucho y ahorita ya nos vamos a comenzar a arreglar disculpen aquí el momento íntimo que están teniendo Hayato y Prim ¿qué pasó? no me voy a poner celosa nos enamoramos no Prim él es mi hombre mi vale mi vale ahora es mío Hayato Hayato ven conmigo Hayato deja a Prim deja a Prim eres mi amante ya estamos listos véanos muy elegantes muy guapos listos para irnos Hayato quiere estar lejos porque dice que así se ve más alto pero ya les dije que no es alto nada más que no me deja decirles cuánto mide medio peguado medio peguado ay vean qué bonitos mi vestido color rojo listos para irnos estar listo para la pachanga para bailar sí, bailar eh, 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 eh vámonos pero primero tenemos que saltar Prim ¿por qué? ella sola en la casa ahorita llegan mis papás pero ok, ok Prim, ya nos vamos Prim ahorita les beso ven a despedirte Prim ok, que les vaya bien Prim 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 nos está ignorando mucho en este video regresamos en ratito te portas bien tienes que cuidar la casa y cuidas a mis papás también ok sí, sí, sí nos vemos en un ratito nos vemos ok te portas bien y nos vemos en un ratito ay, qué cosa tan hermosa nos vemos en un ratito adiós adiós chicos la boda es de la hermana de mi mejor amiga entonces vamos para allá es en la playa estamos muy emocionados hace frío así que originalmente era en la arena y la movieron a un salón que está con vista al mar así que estoy segura que va a salir súper bonita estoy muy emocionada estoy muy contenta muchas felicidades Rosa por tu boda usted no se puede quedar sin adquirir buen fin ay ay tacos de trompo viva madero son delfines no ballenas ah, ¿진짜? ya llegamos mucho aire amigos, qué frío es rara la vez que hace frío en Tampico pero cuando hace frío ¡hace frío! sí, hace mucho frío sí, pero qué emoción hace mucho que no vamos a una boda sí vámonos chicos les presento a Ale mi mejor amiga hola hace mucho que no nos vemos hace como dos meses ¿verdad? sí amigos, estoy viendo cómo voy a llevar el arreglo es que está algo grande aquí tiene un arito pero quiero llevar sí no, no, no lo podemos llevar no, no, no porro marito porro marito y rosa ¡salud! 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 aquí están los labios ¡ah! ¡wíjate! ¡híjate! 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 Ya nos vamos de la boda, pero afuera hay una tormenta, o sea, está el vientazo el voladero de tierra, así que suerte. ¡Wow! 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 Pero fue muy divertido. Sí, la verdad que grabamos muy poquito pero sí bailamos y toda la cosa, ¿eh? Estaba muy rico. Ah, sí, la comida. ¡Sí! ¡Yogi, yogui, yogica! ¡Muchas felicidades! ¡Vamos a la casa! ¡Ehhh! Hay mucha arena. ¡No soy borracho! traen a la boca hoy fuimos a caminar y adivinen a quien le pasó un pequeño accidente pisó popó de perro y ahora está lavando sus tenis pura tragedia, aparte embarró todo el tapete del coche de popó y ahora el coche apesta a popó en la coche y eres muy feo ¿Tania? ¡Ay ya! ¡Pero yo! ¿Por qué? Está bien ¿No tengo suerte? Sí, aparte solo trajo unos tenis ¿Por qué? Changlao un calcetín, lavando el tenis miren, ahí se ve todavía ¡Ay fallate! Todo te pasa son sus bienvenidas a México me dice en Japón no hay popó de perro en la calle y yo, aquí es México ¿Por qué había un popó? Pues no la limpiaron o un perrito callejero hizo popó ¡Prim! 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 ¡Prim no fue! ¡No fue Prim! Sí, sí, sí 7 horas después Amigos ya estamos de regreso en Monterrey estoy agotada yo ya no estoy para estos trotes de ir nada más el fin de semana a Tampico y venir la verdad es que me cansé un montón Ay, a todo yo no sé cómo le hace pero tiene energía y está preparando ahorita la cena preparó un platillo que se llama chuc que es una sopa de arroz calientita Hace mucho frío en Monterrey Sí, 8, 7 grados Tengo frío, estoy cansada tengo hambre, tengo sueño me duelen las pompis Buen provecho y que descanses Pero así hasta yo te puedo hacer sopita Sí El clima es horrible Tampico también, ¿no? Sí, en todos lados hace frío La verdad nos divertimos mucho el fin de semana y nos pasamos de glotones de todo comimos tacos, tamales, carne asada hamburguesas, pan es como buena la comedera y fue muy divertido y descansamos mucho y jugamos mucho con Pri extrañábamos mucho a Pri ya le extraño quiero ver a Pri yo también sí pero no pudimos grabar mucho en videos perdón pero ¿cómo fue tu fin de semana largo? sí este puente ¿qué compraste en tu en fin? nosotros nada la verdad supimos de curiosos de que a ver las ofertas y eso pero no compramos nada sin embargo sin embargo el próximo año queremos comprar una tele grande muy grande ya tenemos plan a comprar grande gigante muy grande sí sí pero ustedes ¿qué compraron? tele juego mesa refri celular mesa celular computadora computadora aquí en México el buen fin es un fin de semana donde hay muchas ofertas es lo equivalente al Black Friday en Estados Unidos pero lo hacen aquí en México y se llama buen fin ¿solo hay en México? sí sí es de México no hay Sudámerica o España o Europa pero en Japón también hay Black Friday antes no había eso pero sí ya en Japón sí empezó pero es cultura americana ¿verdad? creo que un buen shopping lo haría lo haría lo haría lo haría lo haría nosotros comer y descansar dormir ya listo nuestro día Sí Ha sido un día muy largo La verdad, la carretera Si estaba algo pesada, nos tocó un accidente Y estuvimos parados como media hora Y luego a la entrada de Monterrey Fue otra media hora más extra Porque había mucho, mucho tráfico Porque estaban haciendo una construcción en la carretera Y tuvimos una hora extra de viaje Y la verdad es que sí se sintió bastante pesada Sobre todo porque no descansamos Bueno, sí descansamos el fin de semana viendo a la familia Pero no es lo mismo no estar en tu casa Entonces ya estamos muy contentos de estar de regreso En nuestra casita De estar comiendo sopita calientita De ya no estar sentados Con las piernas engarrotadas en el coche Así que esperemos que les haya gustado Nuestro video del día de hoy Por favor no olviden regalarnos un me gusta Compartirlo con sus amigos Y suscribirse a nuestro canal aquí abajito Y activar las notificaciones Para que YouTube les informe cada que subamos un nuevo video Y nos vemos en el siguiente Adiós Santa, pobrecito Navidad, Navidad Ña, 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 Ña Ña, Ña, Ña Ña, Ña, Ña Ña